Por eso decía el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta, porque la verdadera fe me empuja, me impulsa, me cautiva, me seduce y me lleva, me empuja a vivir con Dios. El problema es que hay muchas personas que confunden decisión con deseo y son dos cosas diferentes. Cuenta la historia que en una rama había tres ranas paradas. De esas tres, dos desearon saltar de la rama. La pregunta que continúa dice, ¿cuántas ranas quedaron en la rama? Y la respuesta que usted da es, algunos dicen una, otros dicen tres. Pues el que dijo tres está en lo correcto. El que dijo uno, confundió otra vez. ¿Por qué? Porque esas dos ranitas que desearon saltar, solo desearon, pero no decidieron hacerlo. Hay una diferencia entre desear y decidir. Lamentablemente habrá mucha gente que se perderá y se irá a una eternidad sin Cristo, deseando estar con él, pero no decidiendo hacerlo. ¿Conocen la historia de Pepe Casi? ¿Han escuchado la historia de Pepe Casi? Pepe Casi era un niño que todos los días casi se levantaba a la hora indicada para ir al colegio. Todos los días casi llegaba temprano a la escuela. Todos los días cuando había que copiar la tarea, casi copiaba la tarea. Todos los días que había que ayudarle a la mamá en la casa, casi le ayudaba en la casa. Pero un día Pepe fue a cruzar la calle cuando venía un camión. Y el pobre Pepe Casi cruzó la calle. Hay un himno que dice, te sientes casi resuelto ya, pues vence el casi y a Cristo ven. Haz hoy tu decisión, no lo postergues más. Porque hoy, mi amigo, es el día de salvación, dice el apóstol. Hoy. Porque hoy es el tiempo que nos pertenece. Ayer ya pasó, mañana, ¿quién sabe lo que sucederá? Hoy, ahora y aquí es el momento para tomar una decisión. Y este hombre de Etiopía lo entendió. Ah, yo lo que tengo que hacer es actuar. Recibir a Cristo es aceptarlo en mi corazón. Nacer del Espíritu es recibirlo adentro. Nacer del agua es confesarlo públicamente a través del bautismo. Porque Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué sucedería? Sería salvo. Mas el que no creyere, dice después, será condenado. Alguna vez me pregunté, ¿por qué dice Jesús el que creyere y fuere bautizado? Y después solamente dice más el que no creyere. ¿Por qué no dice el que no cree y no es bautizado? Y entonces un día entendí, es lógico, el que no cree, no se bautiza. Así que no es necesario remarcarlo. Pero entonces la pregunta más importante que quizás nos tengamos que hacer nosotros hoy sea, ¿y el que cree? ¿Qué hace el que cree? Porque cuando este hombre dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, Felipe dijo, si crees, bien puedes. Y el hombre dijo, creo que Jesucristo es el Cristo, el Mesías Redentor, que es todo lo que necesito para ser feliz en esta vida. Y entonces mandaron a parar el carro, la camioneta, el camión, el autobús, no sé en qué iban ellos, el camellobús. Y bajaron al agua los dos. Y entonces Felipe lo bautizó. Después que Felipe lo bautizó, se fue. Este hombre no lo vio más, dice la Biblia. Sin embargo, ahora este amigo continuó su camino. ¿Se acuerdan cómo terminaba el texto diciendo? Gozoso. Yo les dije que esa expresión se puede traducir también con la expresión feliz. ¿Por qué dice la Biblia que ahora continuó su camino feliz? Porque antes no lo era. Tenía todo, pero no tenía nada. Porque tenerlo todo es tener a Jesucristo. Él es todo lo que necesitamos para vivir con felicidad. Este sábado pasado estábamos terminando nuestra campaña de evangelismo en la iglesia de Norwinet. ¿Se acuerdan que les conté? Y había un bautismo allí. Y yo no sé si le pasa a usted lo mismo que me pasa a mí. Pero cada vez que yo veo un bautismo, sea que lo oficio, siendo yo el que bautiza, o lo miro simplemente viendo a otro que bautiza y veo a la gente que se bautiza, no puedo dejar de recordar el día cuando yo di ese paso y me entregué a Jesucristo. Un 6 de abril, nunca me voy a olvidar. Me entregué a Jesucristo hace ya más de años atrás. Ustedes van a sacar cuenta y todo, van a decir, el pastor es de la prehistoria. 47 años, 47, 48, ¿tengo cuánto tengo? 47. En todos estos años, yo puedo tener la certeza y la seguridad de decir que Jesucristo ha sido fiel, que nunca me ha fallado. Yo le he fallado a él, sí, pero él a mí nunca. Y no me arrepiento de haber dado ese paso, porque la mejor decisión que tomé en mi vida fue la de entregarme a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí ya han dado ese paso y le han entregado su vida a Jesús y han sido bautizados iniciando esa experiencia de fe con Cristo a través del bautismo? ¿Puedo ver las manos de los que ya dieron ese paso? Ah, muy bien. Felicito, son creo que la mayoría, no sé. Déjenme preguntar al revés, digo, porque parece que son menos los otros. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha dado ese paso de entregarse a Cristo y manifestar su entrega públicamente a través del bautismo? ¿Puedo ver la mano de haber alguien aquí? A lo mejor yo estoy diciendo esto y todos los que están aquí son todos miembros bautizados de la iglesia. Allí hay una mano que se levanta. ¿Habrá alguna otra mano más? ¿Hay otra mano más? Aquí hay una pequeña. Qué lindo, los niños. Me fascinan los niños a mí que con ese corazón tan tiernito confiesan y reconocen. En una ocasión le preguntaron a un hombre muy conocido en aquella época como predicador. De hecho, se lo conoce en la historia como el príncipe de los predicadores. Un hombre se llamaba Charles Carlitos Spurgeon. Carlitos Spurgeon. Digo, en el barrio le decían así. Charles Spurgeon. Él volvió de predicar y la esposa le preguntó, Mi amor, ¿cómo te fue esta noche? Y él dijo, fue maravilloso. Se convirtieron dos almas y media. Ella miró y dijo, ¡Ja, ja, ya entiendo! Dijo ella. Dos adultos y un niño. Y Spurgeon dijo, no. Dos niños y un adulto. ¿Cómo? Dijo ella. Y él dijo, claro. No, porque los adultos cuando nos entregamos a Dios en la adultez de nuestra vida, solo le estamos entregando la mitad de nuestra vida, porque la otra mitad la vivimos como quisimos. Pero los niños que se están entregando a Dios desde pequeños le están entregando toda la vida a Él. De allí que Jesús haya dicho, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es qué cosa. El reino de los cielos. Por eso me encanta ver a los niños. Ahora les pregunto a los que levantaron la mano. A lo mejor hay otros más. Digo, voy a ser directo. ¿Puedo? ¿Me permites, amigo? Te hago una pregunta a ti y a la niña aquí. Y de haber alguien más entre los presentes que no se atrevió a levantar la mano, también le cabe la pregunta. ¿No les gustaría algún día dar ese paso que dio Felipe para completar vuestras vidas y ser totalmente felices, entregados en las manos de Jesús? ¿Te gustaría algún día dar ese paso y ser bautizado también? ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Y a ti? ¿Sí? ¿Te gustaría? Y extiendo la pregunta a otros que pueden estar aquí. ¿Te gustaría algún día dar ese paso si no lo has dado todavía? ¿Te gustaría darle una oportunidad a Jesucristo? ¿Saben una cosa? Si ustedes dicen que sí, es porque en algún momento sintieron ese deseo.